sabías que con sólo reciclar una tonelada de acero podemos ahorrar 1.4 toneladas de mineral de hierro 2 toneladas de coque y 700 kilogramos de mineral de magnaneso entonces cómo funciona el reciclaje de metales mira este vídeo para descubrirlo descubre el proceso de reciclaje de acero a partir de residuos metálicos debido al mayor valor de la chatarra el proceso de recolección de metal es diferente al de otros artículos como resultado es más probable que los metales se vendan a desguaces que a vertederos la mayor fuente de metales ferrosos en eeuu son los coches de desagüe otras fuentes incluyen grandes edificios de acero trenes equipos agrícolas y por supuesto la chatarra industrial la chatarra oportuna generada durante la producción de nuevos artículos representa la mitad de suministro actual de la mayoría de los metales reutilizados fuera de los recolectores de chatarra el metal también se recolecta a través de servicios de reciclaje en la acera o de comerciantes de chatarra y ¡Gracias! La chatarra a menudo se mezcla y es importante separar todos los materiales antes de reciclarla. El proceso de clasificación ayuda a garantizar que los diferentes tipos de metales estén organizados adecuadamente en grupos separados, como latón, acero y aluminio. Algunos de estos procesos se completan a mano, pero la mayor parte de la organización del metal está automatizada, utilizando imanes y sensores para detectar diferentes tipos de materiales. Estos tratamientos de metales recientemente descubiertos hacen que toda la operación sea más eficiente y que esta tecnología moderna puede ayudar con la recuperación hasta un 95% del metal transferido al vertedero. Los recicladores de metal Los materiales deben eliminar por completo los residuos de plástico u otros materiales no metálicos de la chatarra. Después de este paso, la chatarra se tritura en trozos más pequeños, lo que garantiza que se puedan derretir más fácilmente. Este proceso vital reduce el tiempo que lleva a completar la tarea de fundición y permite que se generen menos emisiones durante la combustión, lo que hace que el reciclaje sea más respetuoso con el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la parte divertida. El proceso de tituración produce pequeños trozos de chatarra que luego se transportan a un horno de alta temperatura para fundirlos. Dependiendo del punto de fusión del metal, este proceso puede tardar minutos u horas. Reducir el tamaño del metal acelera el proceso, pero en última instancia, el tipo de metal en el horno determina cuánto tiempo lleva a completar el proceso. Por ejemplo, los metales como el zinc tienen un punto de fusión relativamente bajo, de sólo 419,5 centígrados, mientras que el hierro tiene un punto de fusión mucho más alto, de 1510 centígrados. Las altas temperaturas eventualmente convierten la chatarra en metal fundido, que pueden transformarse fácilmente en nuevos productos. ¡Suscríbete al canal! Un transportador sostiene los metales fundidos después del refinado para que puedan enfriarse y solidificarse. En esta etapa, el metal directamente del horno se forma en piezas llamadas lingotes. El metal en forma de lingotes se transforma fácilmente en barra, tubos o placas. Palabra de arriba está el proceso de reciclaje de metales que hemos aprendido el reciclaje de metales es una actividad sencilla con muchos beneficios para el medio ambiente y la sociedad unamos nuestras manos para proteger el medio ambiente reciclando metal si encuentras útil este vídeo por favor comparta y suscríbase a nuestro canal para recibir más vídeos interesantes ahora adiós y nos vemos en los próximos vídeos